Y en la noche envuelta en su esplendor La luna llena brilla con fervor Que en la noche momento de verdad Petición de sueños en su luz se da La luna llena, nuestra guía celestial Siento tu energía como un valentía Celebramos ahora hacemos, dejamos fluir En su esplendor encontramos el porvenir Bajo su luz plateada nos reunimos aquí Para celebrar la vida y dejar partir lo que ya no sirvió En cada rayo luna, una bendición, una luz Nos sumergimos en su brillo con gratitud y devoción La luna llena, nuestra guía celestial Siento tu energía como un manantial Celebramos ahora hacemos, dejamos fluir En su esplendor encontramos el porvenir Con solo un flujo, nos sumergimos en el baño lunar Exponiendo nuestros corazones para limpiar y sanar Recibimos su energía, su luz nos envuelve En esta noche mágica, nuestros sueños resuelve La luna llena, nuestra guía celestial Siento tu energía como un manantial Celebramos ahora hacemos, dejamos fluir En su esplendor encontramos el porvenir